De esto una actualización emergente para Windows 10, los primeros errores de Windows 11 Insider y logran ejecutar Windows 11 en un Lumia pero también en un Raspberry Pi 4 Vámonos con esa intro ¡Y comenzamos! Y bueno, pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su puente irrefutable de la información de noticias ¿Qué les parece si nos vamos ahí directamente a grano? Pocas noticias, pero sin duda totalmente enriquecedoras de primera mano Vamos a comenzar con que Microsoft lanzó el parche que corrige los fallos al abrir documentos PDF en Windows 10, 2004, 20H2 y 21H1 Obviamente no todo en la actualidad de Microsoft gira en torno al nuevo Windows 11 Y mira, sin duda todos seguimos, algunos seguimos todos, la mayoría seguimos manteniendo Windows 10 Así es que hay que estar actualizado conforme a las actualizaciones que se han ido lanzando Y tal cual, sin duda hay un problema que ha persistido durante ya prácticamente unos meses Un fallo al abrir documentos de PDF, probablemente ni lo has notado Ahí presente en versiones 20.04, 20H2 y 21H1 Y Microsoft, pues mira, ha lanzado una actualización acumulativa totalmente silenciosa Que llega asociada con el parche KB54760 para todas las versiones compatibles de Windows 10 Y que llega justamente para corregir un único problema Que sin embargo estaba provocando las quejas de los usuarios Así es que ya está totalmente disponible Una actualización destinada a corregir ese fallo que puede impedir la apertura de archivos PDF Con Internet Explorer 11 o aplicaciones que usan la versión de 64 bits dentro del control web browser Así es que es básicamente lo que hay que destacar Después de esto vamos a pasarnos con las noticias de Windows 11 Porque ya sabemos que ya está liberada la primera build de compilación de Windows 11 para los Insider Y ya se están ahí enmarcando los primeros errores de instalación Que justamente están reportando los Insider Y es que justamente es por ello que destaco que no se implemente esta ISO como tal desde cero Sino más bien en pruebas a modo de VirtualBox Pero pues obviamente porque siempre van a existir errores Tantos así que los que son Insider Pues justamente ni siquiera han podido algunos poder migrar a Windows 11 Porque si bien es cierto que tienen prácticamente todos los requisitos enmarcados Hay algunos que han tenido problemas que se les muestra ahí la leyenda De que no son aptos para la actualización Cuando en realidad si lo son Son muchos los cuestionamientos ahí en los foros de Microsoft Al parecer Microsoft ya está al tanto del error Y está contestando las quejas de los usuarios Lanzando el siguiente mensaje para los usuarios que reciban El siguiente mensaje en la configuración de Windows Insider Si su PC no cumple con los requisitos mínimos de hardware para Windows 11 Es posible que su dispositivo continúe recibiendo compilaciones de Insider Preview Hasta que Windows 11 esté disponible de manera general Momento en el cual se recomienda realizar una instalación limpia de Windows 10 Hemos actualizado la configuración para resolver algunos problemas Reinicie su dispositivo para asegurarse de tener la última actualización Así es que lo cierto es que Windows 11 y Microsoft No están teniendo un buen despegue de momento Y no porque Windows 11 sea mejor o peor O por el hardware que haga falta para poder usar Windows 11 El problema está en la comunicación y Microsoft no ha sabido informar perfectamente Acerca de todos los requisitos que están enmarcándose ahí El cambio de TPM 1.2 a 2.0 Y todo esto pues obviamente se están presentando con demasiados errores Ahí de primera mano para los Insider Después tendrían los que Microsoft estudia rebajar los requisitos Para usar Windows 11 y admitir procesadores Intel de séptima generación Y AMD Zen 1 es lo que se sabe hasta el momento Una filtración ha revelado que los requisitos mínimos necesarios Para poder utilizar Windows 11 pues ya los conocemos Pero se sabe que Microsoft quiere ahí pues anotar lo que son otros procesadores Que tal cual puedan cumplir con los requisitos de primera mano Se sabe que procesadores Intel de séptima generación Y AMD Zen 1 podrían dar el salto a lo que es Windows 11 El objetivo por parte de Microsoft es que equipos Que no pueden ofrecer un buen rendimiento con la nueva versión de Windows No puedan dar un salto evolutivo Aunque se supone que esto irá cambiando Todo está de la mano obviamente del programa Insider de Windows Lo que vayan informando los del grupo Insider Así es que hasta ahora junto con los requisitos persistentes del TPM 2.0 Se suma la necesidad de contar con alguno de los procesadores Tal cual de este listado Todos ellos ahora la empresa puede sumar los de Intel de séptima generación Y AMD Zen 1 Así es que ahí es lo que se sabe Y después pues ya casi para rematar Como he dicho un video totalmente muy corto Un desarrollador ha podido correr Windows 11 en un teléfono Sorprendente esto Y mira ya se supo que está liberada la versión preliminar 22.51 de Windows 11 para Insider Y bueno está oficialmente disponible Para computador de escritorio con procesadores Intel, AMD y ARM Snapdragon Gracias a esta versión beta Un desarrollador ha logrado instalar Windows 11 en Windows Phone Para mostrar que también se ha escalado a un factor de forma móvil El desarrollador se llama Gustave Monse Y logró correr una compilación ARM de Windows 11 utilizando las imágenes UUP E instaló con éxito el sistema operativo en un Microsoft Lumia 950XL Un dispositivo que prácticamente se lanzó en el 2015 con Windows 10 móvil Y se suspendió en el 2016 allá por el 2017 también Debido a la aplicación y problemas de brecha Así es que aunque Windows 11 está diseñado oficialmente para tablets y computadoras de escritorio El próximo sistema operativo se adapta bien a un factor de forma móvil Ahí lo estamos viendo en un Lumia 950XL Que cuenta con una pantalla de 5.7 pulgadas Puede arrancar el nuevo Windows y encaja perfectamente Así es que el menú inicio funciona correcto Las animaciones están intactas Windows 11 corriendo de una manera totalmente pequeña El desarrollador también ha logrado habilitar la conectividad celular en Windows 11 Transfiriendo manualmente los controladores de Windows 10 móvil y Windows 10 en el proyecto ARM Aparentemente Windows 11 viene con configuraciones dedicadas para administrar la conectividad celular A PC Always Connect con tecnología la Snapdragon También vale la pena señalar que Microsoft no está trabajando en una versión móvil de Windows 11 La documentación oficial ha confirmado que el sistema operativo funciona en dispositivos con una pantalla de 9 pulgadas solamente Y esto puede significar que la compañía no planea usarlo Al menos lo que se sabe hasta ahora para dispositivos móviles Pero de momento se ve sin duda sensacional lo que han logrado pues estos entusiastas A partir de ello también han logrado ejecutar Windows 11 en un Raspberry Pi 4 Mira ahí en un Raspberry Pi 4 esto se ha logrado también instalar Windows 10 Y esto lo vimos justamente el año pasado cuando también se logró correr Windows 10 en un Raspberry Pi 4 Gracias al proyecto de código abierto iniciado por desarrolladores Pues ahora podemos instalar fácilmente Windows en ARM en la API A diferencia de la versión IoT Core de Windows Windows 11 en ARM o Windows 10 ARM ofrece una experiencia de escritorio completamente diferente y en un Raspberry Pi Bueno con el lanzamiento reciente de la beta para Windows 11 El desarrollador Mario logró que Windows 10 en ARM se ejecutara con éxito en la última versión del Pi 4 modelo B Como se esperaba la nueva versión de Windows 3 es un mejor rendimiento que Windows 10 En lo que es el Raspberry Pi y puede ejecutar el sistema operativo más suavemente Así es que ahí está también corriendo También se ha recomiendo utilizar GPT para el nuevo sistema operativo Así mismo es posible que se deba omitir requisito de TPM 2.0 Modificando el registro de Windows durante el proceso de la instalación Si ves el error de esta PC no se puede ejecutar en Windows Así es que de todas maneras si lo quieres hacer Si tienes un Raspberry Pi 4 te voy a estar dejando lo que es el G-Joot oficial Ahí con todos los archivos abajo en descripción Y nada finalmente yo me despido Recuerda como siempre suscribirte a este canal Noticias Totalmente Express Pero sin duda enriquecedoras Nos veremos hasta en un próximo video Master Tutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!